Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Ovalle, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, La Calera, Quillota, Curicó, Talca, Temuco, Chillán, Puerto Montt y la totalidad de los estadios del país cuentan con butacas de los colores que representan al club más importante de cada comuna. Situación que solo en San Antonio sería distinta, esto por la imagen que publicó el Facebook Hinchas de San Antonio, quienes subieron una foto de las primeras butacas instaladas en el estadio. Presentación que muestra una butaca azul y una roja, en el que será el nuevo estadio municipal Doctor Olegario Enríquez. Situación que generó la ira de los hinchas del Sau, quienes estaban confiados que las butacas serían lilas y blancas, colores representativos de San Antonio Unido, una realidad que se hace en cada estadio municipal del país. Alex Caroca publicó esta imagen, el hincha del club ya habló de esta situación, que al menos preocupa a los fanáticos de los lilas. Quisiera hacerle un llamado a las autoridades de la provincia de San Antonio que tomen en consideración esta campaña que están haciendo muchos sanantoninos que están fuera de la ciudad, del país incluso, y la mayoría de los que estamos en el puerto, para que el nuevo estadio municipal Doctor Olegario Enríquez lleve la butaca de color lila, que es el color institucional del único club que nos representa en el fútbol profesional, que es San Antonio Unido. Quien también se asombró con esta publicación a su arriba Chile fue Horacio Mata, nuevo administrador de San Antonio Unido, quien no entiende que el estadio no tenga los colores del cuadro que más identidad ha generado en la ciudad puerto. Sí, el equipo principal de San Antonio es el Sau, y obviamente somos los lilas, entonces lo normal sería que fuera lila. Yo creo que sería mucho más bonito y sería, aparte, mucho más lógico. Así que espero que sea una maqueta nomás y que no sea la presentación final. Casi seis décadas representando a San Antonio por todo Chile con los colores lilas, que hoy están en duda si irán en el estadio o no. Tema que le consultamos al concejal Luis Órdenes, quien es presidente de la Comisión de Deportes de San Antonio. Voy a hablar, ¿no es cierto?, con los responsables, con el profesional que tiene el municipio a cargo ahí de CEPLAC. Voy a hablar hoy día en la mañana para ver, ¿no es cierto?, si podemos solucionar este problema. Yo creo que todo tiene solución en la vida. Por lo tanto, voy a hablar con el profesional a cargo de CEPLAC para que analicemos esta situación y le demos una buena solución para la tranquilidad de todos los sanantoninos. Fuimos hasta la municipalidad para conversar con el alcalde de San Antonio, para conocer el proceso que se desarrolló en la elaboración del proyecto Estadio. El municipio hizo un proceso de participación ciudadana aquí mismo en la sala de consejo, donde invitó a dirigentes del Club Deportivo San Antonio Unido, invitó a los dirigentes de las asociaciones de fútbol, invitó a los dirigentes del atletismo, a los establecimientos educacionales que utilizan el estadio, al consejo municipal, en fin. Hizo varias reuniones de participación ciudadana y nadie se acordó ni se le pasó por la mente el tema de las butacas que tenían que tener un color y un diseño definido. Encuentros que se habrían desarrollado en el salón del consejo municipal, pero que al parecer y según lo detalla el propio alcalde, no se tocó el tema de los colores de las butacas por las personas que fueron convocadas. Lo que hay que hacer es verificar si las bases y el proyecto permiten hacer o no un ajuste. Y eso implica llegar a algún acuerdo con el Instituto Nacional del Deporte y con la Dirección de Arquitectura, que es la unidad técnica y mandante de este proceso. Y por otro lado, tenemos que verificar con la empresa constructora que no haya comprado todas las butacas, porque si las compró todas, el tema se torna bastante complejo. 5.000 butacas que luego de una serie de investigaciones pudimos conocer que serán un 70% azules y un 30% blancas, colores que son precisamente los del archirrival de San Antonio Unido, Deportes Melipilla. Lilia Cancino es palabra más que autorizada para hablar de este tema. Ella es madre de la atleta San Antonina Liliana Plaza y participó en alguna de las reuniones, aunque señala no haber sido invitada a otras reuniones. Me parece pésimo que el color de San Antonio no esté reflejado en el estadio. Nosotros como atletismo, obviamente nos pusimos por el tema del atletismo, nos fijamos en la pista, nos fijamos en todo lo demás. Lo demás, acuérdate que hubo reuniones en Santiago o en Valparaíso, que había varios cores que se adjudicaban que ellos estaban haciéndonos el estadio y que se amanecieron. Ojalá ellos dieran explicaciones qué opinaron ellos para el color de las butacas, porque es increíble si todo Chile tiene el color de la institución que los representa y el lila nos representa a todos. Toda una pesadilla para Rodrigo Cabello, jefe de la barra del Saula 12 del Puerto, ya que por años ha recorrido los estadios de nuestro país. Y todos, todos lleva los colores que representan a su club. Si bien sabe que el estadio no será de San Antonio Unido, sabe que se deben repetir las políticas que por décadas y por todo Chile se hacen en la construcción de un estadio para generar identidad en San Antonio. Para nosotros como hinchas es realmente indignante esta situación. Desde Arica hasta Puerto Montt, todos los estadios son municipales y todos tienen los colores de sus clubes que los representan en el profesionalismo, independiente que sean o no sociedad anónima. Esto solamente ocurre aquí en San Antonio. Más encima nos enteramos que tienen los colores de Melipilla, que es nuestro archirrival. ¿Cómo es posible que esta situación pase? No se sabe quién eligió estos colores y quién hizo las convocadoras para estas reuniones. Ahora se realizan las gestiones para revertir esta situación, aunque ya solo es voluntad de la empresa constructora, que ya cuenta con un 70% de las butacas que por una serie de descoordinaciones se dejarán al estadio municipal Doctor Olegario Enríquez en la historia, pero en la historia negra por ser el único estadio de Chile que no cuenta con los colores del club que los representa y llevarán los de su clásico rival.